La otra funada, ¿eh? Funada dura, ¿eh? Dura para el competitivo, pero muy 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 dura a nivel de ser estafado también, ¿eh? Esto. Hemos tenido sin grupo, sin mapa, sin enfrentamiento, no comunicación del SL, no hay vuelo reservado, no hay pagos por ninguna final mensual, no hay idea si hay cambio de balance, ¿vale? De equilibrio. Y aquí, Samsung Galaxy Snapdragon Open 5 Split 7, tablet del tamaño de mi televisor, EDCQ. Chavales, de todas las mensuales que hemos pasado aquí, de todas, ¿eh? Desde la de marzo hasta la de julio, no le han pagado un puto céntimo a ningún jugador. Ni un céntimo. O sea, es una barbaridad. Es decir, han hecho todo gratis, literalmente. Es decir, ningún equipo recibió dinero. Esto puede ser el cierre del competitivo. Ya la gente, si no reciben dinero, no va a querer participar, obviamente. Tienes un mes entero para pagarles. Sabes cuáles son los jugadores, sabes cómo ponerte en contacto con ellos, sabes cuáles son las organizaciones, los equipos, los staff. Todos lo saben. O sea, no es que sea, ay, es que no tenemos el Discord de Manuel, el de los palotes. No, es que están todos ahí, metidos. Le da el número de cuenta y a chuparla. No es muy complicado. El número de cuenta, te ingresas el dinero y después ya se lo da al dinero, yo qué sé, en vez de a Sky se lo da, ¿vale? Y se lo da y Sky dice, pues mira, como han llegado los jugadores a esta ronda, pues toma esto, porque esto es vuestro. Y después esto para pagar, ya está. Esto para pagar, sponsor. Esto para pagar, yo qué sé, cualquier otra cosa. No es muy complicado, la verdad. Complicado no es. Dinero tienen de sobra. Y con los números que tienen en Twitch y los números que tienen en YouTube y lo que mueve de dinero es Supercell, yo creo que algo tienen que tener, ¿sabes? Han ganado muchísimo dinero. Pero este año es el juego con más ingresos de 2024 en respecto a Clash Royale, Clash of Clans, etc. O sea, dinero tienen. ¿Por qué no han pagado? Algo están haciendo mal. Tanto la organización, porque este año, es que si nos podemos cajar, nos cajamos de todo, ¿no? El stream B y el stream A, vale, a mí el stream B me ha beneficiado porque estoy yo solo, tranquilo, pasando mi stream B, que nadie más lo pasa. O sea, estupendo. Pero yo no salgo en la página, ¿vale? Eso es la negatividad del asunto. Yo no salgo en la página. Si hubiese en la página, sería otro rollo, ¿vale? A lo mejor tendría mucho más números, tendría mucho más repercusión y tendría mucho más dinero para no estar trabajando como camarero reventándome la espalda, ¿vale? Por ejemplo. La realización de las partidas ha sido horrible. Entre unas que no se veían, los fallos de la cámara, el... No sé, ha ido todo un poquito mal, ¿vale? Tanto en las finales como en los qualifiers y todo. O sea, ha sido todo un desastre. Si con todo eso añades que todo esto está también dentro y que no han pagado, que creo que para mí es lo más importante de que no hayan pagado a los jugadores, pues es un problema, ¿no? No ha ido con un mes. Me pregunto si todo el equipo ya tiene sus visas, pero si no ha habido ninguna convención con el TO, o sea, con el staff supongo, entonces no pinta bien. Creo que algunos de los equipos chinos esperados son los que quizás aún no tengan sus visas, pero eso no es excusa para la exigencia de la radio de SL por mi parte. ¿Qué dice aquí Juan Carlos? Cuando veo que SL está formando BSC, sé que se acabó. En realidad todas estas cosas muestran lo poco que a SL le importa a los jugadores, la competencia es bastante triste. Literal, ¿eh? Alguien subió algo, pero no lo guardé. Pero vaya, decían eso sobre la vergüenza que era que no hubiesen pagado a los jugadores de ninguno de los equipos, ninguno mensual, es decir, le den dinero, deben un pastizal, ¿eh? Cada final mensual son 15.000, ¿no? Aquí en EMEA, me parece a mí, ¿puede ser? Le ocurrió lo que pueda llegar a ser el que no paguen llegándole el ECQ ya en nada, en menos de un mes. Menos de un mes, llega. Antes pagaba los 2-3 meses, entiendo que te peguen a los 2-3 meses, ¿vale? Lo entiendo perfectamente, tienes que esperar a que a lo mejor los prestacionarios estén en dinero y tal y cual, pero desde marzo hasta agosto, abril, mayo, junio, julio, 5 meses. 5 meses, retrasando también un mes, quitando también finales mensuales, porque el año pasado empecé en febrero, ahora en marzo, dividiendo los streams en varios y con todo el dinero que generan, encima de todos los castes ni siquiera ganamos dinero de esto. O sea, yo no gano un puto céntimo en mi puta vida de casteo. Si ganase y si me dijese, mira, por hacer las 4 o 5 horas, te pagamos 5 la hora. Y yo encantado, tío, de estar aquí casteando, dejándome la garganta por 5 euros la hora, te lo juro. 25 euros, voy a ganar mucho más en eso que en suscripciones. O sea, mismo día, ni siquiera a lo mejor ganaría dinero. ¿Por qué pienso otro rato en dinero? Pues bueno, porque es normal, ¿no? Un trabajo, a fin de cuentas, ¿no? Aunque no esté... O sea, esto sería un trabajo negro, básicamente, ¿no? Si con todo eso no pagas, ya te estás quitando quien te ha pagado, gente que te está haciendo el trabajo en otro idioma, papá, digamos, no, ¿sabes? Yo seguramente, si el año que viene me dicen de castear, le voy a decir, mira, yo esto está muy guay que lo haga. Y está muy divertido, me encanta, me encanta el competitivo, lo he hecho gratis toda la puta vida. Pero mira, aquí ya esto tienen que estar un poquito mirando por nosotros, por los streamers, por los creadores de contenido, por los casters, que somos oficiales ya. No es que seamos unos don nadie. Ya tenemos una categoría alta, ¿no? Igual que Spuke. Spuke también lo hace gratis, tío. Spuke con 20.000 personas lo hace gratis, ¿vale? O sea, es duro, tío. Es duro decir que tienes 20.000 personas y estás haciendo un trabajo gratis 4 horas, ¿sabes? O 5 horas. Sin más, sin más. Esto es lo que quería comentar de FUNA. Información del mundial, ¿vale? Que esto, atención, es durante todo lo que pasa el año y tal y son datos que ya son reales, obviamente, porque se pueden comparar con el año pasado con 2023, ¿no? Información del mundial. Un millón para premios con crowdfunding. Menos porcentaje, ¿vale? Menos porcentaje de ganancia respecto al año pasado. Grupos predeterminados excepto LCQ. Transmisión B para la fase de grupo del mundial, ¿eh? Que esto, pues bueno, a ver. Hay una parte buena y una parte mala de esto. La parte... Vamos a empezar por la parte mala, ¿vale? La parte mala es que van a DVD. O sea, tú imagínate en un string B un... Yo qué sé. Un SK contra Crazy Raccoon. Por ejemplo, Spuke en este caso, pues pasaría al string A y por lo tanto no podría poner el string B o lo pondría, pero no tiene la misma overlay, no tiene el mismo desarrollo, etc. ¿No? Ya sabéis cómo hemos estado a lo largo del año con el string B nosotros en EMEA y en SA, ¿no? Eso me parece horrible porque la idea es ver todos los partidos en un mismo string. Y fin, ¿no? La parte buena, bueno, yo pasaré la string B. En el caso de que me coincida bien con el trabajo o pueda mover el trabajo a otro día para descansar dos días seguidos, por ejemplo, por lo que sea. Pues lo pasaré yo. Pero me parece un poquito feo, la verdad. Pasar un SK Crazy Raccoon sin que yo salga en la página. Porque no soy... O sea, soy oficial, pero no salgo en la página del event, ¿vale? No... Apenas viene aquí gente para verlo. ¿Vale? Cuando hemos tenido aquí, por ejemplo, un Humble contra Zeta en un string B, hemos estado aquí 30 personas a lo mucho. Cuando un Humble contra Zeta, primero y segundo de región, sería para tener 10.000 personas, como ha tenido Spew, ¿vale? ¿Me entendéis cómo va el concepto, no? ¿Por qué? Porque, claro, como no salgo yo en la página, al no salir en la página, la gente no sabe quién soy. Y como sabe quién soy, yo paso aquí unos partidazos de la hostia, pero nadie viene porque no me tienen en la página, ¿vale? Cuadro de Playoffs predeterminado también. Esto en el Mundial, ¿vale? Otra cosa, lo mismo. Cuadro de Playoffs predeterminado. Es decir, hemos visto, ¿vale? Hemos visto, no, miento, me lo he visto yo porque estuve bicheando, ¿no? Pero, fijaos, ¿vale? Aquí está lo del crowdfunding, esto es de la final, ¿vale? Que es un millón. El primer puesto son 400.000, un 40%. 20% para el segundo, un 8% del tercero al cuarto, del quinto al octavo, un 4%. Y del nuevo domino al doceavo, 20.000. Total, un millón, ¿vale? Gana muchísimo menos que el año pasado, ¿vale? Luego, esto, esto está totalmente predeterminado, ¿vale? Es decir, el ganador del grupo 1 se enfrenta al del grupo 3. El grupo 4 se enfrenta al grupo 2. El grupo del grupo 3, el ganador del grupo 3 se enfrenta al grupo 1, ¿vale? El que está en segunda posición, ¿vale? El runner up. Y del grupo 2, del ganador, contra el cuarto. Aquí están los que se van a enfrentar ya, que se sabe. Esto es un aliado, ¿vale? En vez de hacerlo, como el año pasado, que fue aleatorio. Bueno, aleatorio, ¿vale? Porque no se vio el bombo, recordemos. Pues, este año va a ser en plan ya predefinido. Es decir, el primero de NA en el grupo 1, ¿vale? Y el tercero de MEA se enfrenta. Es decir, el EVATE y SK se enfrentan. Y el tercero del SQ, pues ya el que sea, ¿no? Las semillas 9, 10, 11 y 12, ¿no? Del grupo 2, NA y SA. Es decir, Painers y Space Station. Ya están en el grupo 2. Del grupo 3, Crazy Raccoon y Zeta. ¿Vale? Y el grupo 4, Rival y Humble. Lo cual Humble lo tiene relativamente fácil, ¿vale? El Rival, pues, un poquito más flojo respecto a todos los demás, ¿no? Por lo menos lo que se va a simple vista antes de que estén en LAN, ¿no? ¿Vale? Según cómo caigan los grupos, sabremos ya quién es cada uno. Porque una vez que vayan cayendo ya sabrá que esta será la 6 y a 9, la 10, la 11 y la 12. Por lo tanto, ya sabremos quiénes son los que pueden llegar a pasar. Lo cual me parece una puta mierda. Pero una putísima mierda. Ya lo tienes predefinido y encima de todo creo que no están ni siquiera equilibrados. Ya después de lo del año pasado, tío, ya esto es... Pensaba que no podían hacerlo pegado, ¿sabes? Pero esto... Qué locura, tío. Y después ya tenemos como último... Que son 6 partidos en el primer string. O sea, en el string A. Y 6 en el secundario. Es decir... A ver, bueno, esto es del LCQ. Es decir, sería lo mejor el grupo A y el grupo C. Por ejemplo, el grupo B y el grupo D, ¿no? Para poner una idea, ¿no? 4 matches el cuarto de final, el día 2. Y el día 3, 3 matches que lleves tú. Que si tú pones que el día 1 sean 6. El día 2 pone otro 6. Y el tercer día me pones 7. Es decir, los 4 de cuarto y los 3 de 6 final y final. Te lo compro. Porque para ponerme 6 en un lado, 4 en otro y 3 en otro. Para eso no hagas nada. O sea, hazlo en plan de golpe. Hazme los 12 de golpe. Porque es que la otra cosa es... Que juraría que es... Veo 3. O sea, veo 3 por veo 3. Me parece también en plan una cosa... Loquísima. Es joder el competitivo a un nivel... A un nivel de que... No tiene sentido. Es que no tiene sentido, ¿vale? Simantec, que pone por aquí esto... Lo siento que no decimos ya hace algún año que veo 3 no es matemática. Todos los partidos en el grupo 6 serán veo 3. Y los matches, los partidos en la single eliminación, el bracket de eliminación será a veo 5. Yo, de verdad, mira. Veo 3. Lo peor que te puede pasar. Vosotros habéis visto muchísimas veces competitivo conmigo. Y habéis visto que van 0-2-0-2 ganando un equipo. Reventando como si fuese en plan los mejores de la región. Y de repente le han dado la vuelta a un 2-3. Le han dado un 2-0-2-0-2-0. Toma por culo. ¿Por qué? Porque se crece la gente así. Pero a un B1... O sea, perdón. Un B3. Tú pierdes el primero. Y si el segundo lo pierdes. Porque ellos tienen mejor draft en cualquier momento ahí. O incluso... O sea, ya sabes cómo va el competitivo, ¿no? Hace que sea esto en plan... Malo. O sea, malo va el competitivo. O sea, todo lo malo que pueden sacar del competitivo lo están sacando ahora. Todo lo malo, ¿eh? Todo. El B3. Que menos dinero. Que si hacen ya los brackets predefinidos. B3. Entiendo que un B3... PL. Pues vale. Pues lo entiendo. O sea, es un poquito más de chill. Pero en una competición a nivel que gana un millón de dólares. Pues no sé, ¿sabes? No sé. Es que la verdad es que no tiene sentido. Veo a 3 no te da margen de error. Efectivamente, Joaquín. Creo que a lo mejor esto sería muy hardcore, ¿vale? Pero creo que a lo mejor sería el que nadie se presentase, tío. Que ningún putísimo equipo se presentase a jugar, tío. ¿Por qué? Porque si no se presenta nadie, tío. No pueden tirar del competitivo. ¿Qué pasa? Que no todos van a querernos jugar. Porque esto es una vergüenza, tío. Es que un B3 me parece una vergüenza. Sinceramente. Que así después, ¿por qué se ve equipos que no tienen organización detrás? Como tiene Urchik, que ha llegado hasta la final. Que ahora hablaremos sobre ello. Equipos que llevan todo el año siendo primeros de región y justo al final lo contratan en una organización. ¿Por qué? Porque no quieren apostar por el competitivo. Porque saben que apostar por el competitivo ahora es basura. Literalmente basura. Vas a contratar algo que a lo mejor sabe Dios lo que va a pasar al final de año. Como no están predefinidos, no están bien hechos. ¿Qué más te da? Esperad a que pase todo. Después lo veis y dices, ah, pues me conviene o no me conviene tener un equipo. Yo qué sé. Yo no. La verdad, yo esto lo veo fatal, pero fatal a nivel de que de verdad que es que da hasta pena, tío. Ver lo que está pasando, ¿no? Aquí pone Juan Carlos. Dice, qué triste que el juego esté en un buen momento. Y lo veis, pues, la mierda. ¿Veis? Aquí. Menos Molly Final. No más Snapdragon Pro Series. Zip Party es como competitivo que ganas puntos también, ¿no? En plan que ganabas, como el año pasado, ¿no? En la Snapdragon, ¿no? Que era un bracket distinto con otro... O sea, con otra organización, obviamente. Jugaba y te ganabas puntos para que te contase para el mundial, ¿no? Menos press pool ofrecido. Peor producción. B stream. Que sí. Que a mí, personalmente, el stream B me ha venido bien para tener ahí mis cositas. Pero si me ponen ahí a mí cuando os hago a la página oficial, pues, tampoco. Pues, como si hubiese estado en plan de extranje como he estado, ¿no? Rigged bracket. No sé lo que significa rigged, la verdad. Soporte aparejado. Bueno, que ya está en plan predefinido, me lo sé si se refiere, ¿no? Peor... Peor arbitraje. Less crowdfunding. Esto también es menos crowdfunding. Worlds. Es decir, mundial. Esa, la información del mundial antes que el LCQ. Que el mundial es en noviembre, ¿vale? Y el LCQ es de aquí a 19 días. Screw visas over with no info. Screw visas. Arruinar las visas sin información. Esto no sé muy bien por qué lo dice. Supongo que ha sido por lo de China. Veo 3 y Stream B en internacional, ¿vale? En lo internacional del LCQ. Y Samsung. ¿Vale? Que bueno, que diréis. Samsung. Bueno, Samsung es muy buena marca. Comparado con iPhone. Y mira que yo soy Android. Comparado con iPhone. Samsung es una basura. Es una mierda en el suelo, ¿vale? Samsung, mal. iPhone, bien. ¿Por qué? Porque todos también, aparte de tener los aparatos de iPhone, todo el año se ha comprado un montón de jugadores personales iPhone. Porque obviamente se supone que iba a ser iPhone este año para el competitivo. Por eso mismo se lo compraban, para estar acostumbrado al aparato. Y ahora te lo cambian a Samsung que tendrá menos hercios, tendrá menor tasa de refresco, tendrá menos RAM, tendrá tal... Por mucho te pille la mejor del mercado, iPhone lo tiene mejor capado, todo lo tiene mejor estabilizado que Samsung. Entonces, pues bueno. Que entiendo que sea el Snapdragon Pulsevries con el Samsung 24, el Galaxy 24, que siempre salió un anuncio. Estupendo, vale, muy bien. Pero, tío, puedes cambiar el patrocinio por un año, ¿sabes? Que ya que vas a hacerlo con el BSC, que a menos que cambies el puto patrocinio, ¿sabes? Que te quites el Samsung de los cojones, que es una mierda para el competitivo, y te pongas iPhone. Y ya está, tío. Pero bueno. Yo esto de verdad lo veo muy, muy, muy mal, ¿eh? Pero muy mal. Es la peor decisión posible del año, con diferencia, ¿eh? Fíjate que le han hecho mal este año. Han ido fatal. Que si tardan un montón los Cryfire, que si después los mapas llegaron tarde, que si llegaron también tarde las... Bueno, las Molly Final, que hay una menos. Que después que si hacían el cambio de balance antes de... O sea, la semana antes de la Molly Final. Que si lo de los equipos estando sin mierda unos a otros para poder intentar entrar en la plaza. Que si menores de edad jugando. Que si es VPN. No sé, tío. Ha sido todo, 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 todo tan mal que yo espero que este año, visto lo visto, la gente como se ha quejado. Que espero, de verdad, espero que todos vosotros, Joaquín, tío, todo, ¿eh? Tanto Thrive, como Team Queso, como SK, como Totem, todos, 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 ¿vale? Ojalá os hayáis quejado en el Discord oficial, diciéndole en plan las cosas claras. Porque, sí, yo puedo decirle y puedo dar un poquito luz sobre este asunto. Pero yo ni pincho ni corto. Yo soy un minundi, tío. Yo ni siquiera cobro por estar casteando. Cosa que el año que viene, el año pasado no, el año que viene posiblemente deje de castear. Porque si no va a ser remunerado hacer algo oficial, siendo yo clavado el contenido oficial. Pues, o sea, si no me puedo pagar la factura, pues habrá que hacer otras cosas, ¿no? Que es lo que hay. Es decir, yo ahora mismo estoy pensando en dinero. Y si yo hago 6 horas y no voy a ganar un puto céntimo, salvo las suscripciones que hagáis por aquí o me donen bits y tal y cual. Pues no voy a ser rentable, ¿sabes? Creo que estoy haciéndole un trabajo gratis a una empresa multimillonaria. ¿Sabes? Que sí, que es un jueguito de móvil. Me entiendo. Pero le meto mi hora, ¿sabes? Es decir, si ahora es que le meto, podría haber estado haciendo otra cosa. Por ejemplo, ahora mismo con todo el tema que me ha pasado, pienso en dinero. Y que si no gano dinero con lo que hago, no lo hago. Y ya está.